La solidaridad y el acompañamiento a la docente. Me parece que es muy, muy importante bajar los niveles de violencia de la ciudad. En esa línea yo creo que es fundamental, primero, que cada uno de su lugar baje los niveles de odio en el discurso. Parece que es importante ser constructivo, aún en la diferencia. Me parece que también quienes somos padres, uno observa que con el correr de los años muchas veces hay una situación de poner en cuestión al docente o a los equipos directivos de las escuelas, eso es algo que en nuestra generación no ocurría, parece que eso también muchas veces termina hackeando los niveles de jerarquía y de toma de decisión que hay en la sociedad y en la comunidad. Pero me parece que hay que trabajar fuertemente, creo que trabajar contra el bullying, trabajar contra los niveles de violencia en las escuelas es importante, creo que es un llamado a atención que tenemos que tomar porque es algo que no se puede naturalizar y que si hubo un emergente que actúe de esa manera quiere decir que hay cosas, que tenemos que trabajar como sociedad, que nosotros como municipio tenemos también que involucrarnos junto con obviamente las autoridades educativas, con las familias y la ciudad para asegurar en el futuro esos lazos de convivencia y armonía que Bahía Blanca suele tener. Gracias.